Se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol He empezado ya a tomar una cerveza y quiero tomar y ya se olvidaré De aquella trampa, de aquella trampa, de otra cerveza voy a pedir otra cerveza para mi Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol Amor, amor Una cerveza voy a pedir otra cerveza quiero desolvidar en tu piel De aquella trampa, de aquella trampa voy a pedir otra cerveza para mi Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol Amor, amor Se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol Amor Amor Porque amor, se nota que no hay querer, se nota que ya no hay amor No sé de mí más que ser, y yo me dedico al alcohol Porque no hay querer, se nota que ya no hay amor No sé de mí más que ser, y yo me dedico al alcohol Amor, amor ¡Abre la guitarra! Por favor, se nota que no hay querer, se nota que ya no hay amor No sé de mí más que ser, y yo me dedico al alcohol Se nota que no hay querer, se nota que ya no hay amor No sé de mí más que ser, y yo me dedico al alcohol Gracias, señor